y acá ya descargamos la one u 6.0 de samsung que dice un peso de 2387.89 megabytes más de 2 gigas voy a pausar la grabación lo a instalar ahora y aquí pues mientras se instala va a reiniciar entonces voy a pausarlo duración pues nos salió después de realizar lo anterior otra actualización de 260 megas vamos a realizarla pues debe ser una actualización de seguridad dice primero de enero bueno acá después de que reinicio nos da una pequeña bienvenida entonces yo leí explorar si es y claro oscuros pues y claro y es una pequeña pues personalización rápida que aparece después de instalar android 14 ese pequeño parche que se instaló pues acá vemos que quedó con nuestro android 14 vemos como cambio en menú es cambio bastante lo podemos ver el icono de wifi en bluetooth todas las funciones que tiene el teléfono podemos poner muy oscuro activarlo de una vez vamos a desactivarlo podemos colocar en protector de la vista también que es azul acá donde dice control va a salir pues la aplicación de sarsune smart things y como pueden ver pues los iconos son mucho más por decirlo así redondeados acá estamos en ajustes vamos a hacer que este teléfono información del software que ya tenemos la versión android 14 y así fue que actualice mi celular android 14 en la descripción del vídeo le dejaré la lista de equipos compatibles y y y y y y y y y